Yo quiero cambiar de tema completamente y llevarlo a esto que yo ya le he mostrado en otras ocasiones, que son padres irresponsables. Estos actos que de repente cometemos los padres pensando que es un juego o que no ponemos atención a lo que hace nuestro hijo. Como por ejemplo esto que pasó en Inglaterra, que por favor miren, pongan atención y vean lo terrible que es un descuido. Es realmente impactante ver, imagínate que este pequeño está en la terraza de su casa y nadie se ha dado cuenta, las cámaras son de electrocrito. Es con un vecino. Y fíjate la altura que está cuando se vean los focos de la calle, las típicas luces de la calle va a darte cuenta que está a mucha altura. Y el pequeño está ahí al borde de, pero así ya muy peligroso. Cinco años tiene el niño. Está como en la logia del departamento. Sí, en la logia, donde se cuelga la ropa. Pero mira dónde está la cámara. Mira, fíjate. ¡Ah! Pero se cayó, pero se cayó. Es un niño valiente, por lo menos se sabe. Pero si se cayó, me dice, sí, pues yo no voy a ver. Sí, yo tampoco, apúrate. ¿No? Es, mira, eso es cuando uno habla de padre irresponsable. La verdad que este pequeño, él claramente no tiene idea de lo que está haciendo. Lógico, no tiene idea de lo que está haciendo. Y se encaraba ahí, seguramente fue a buscar algo, se encontró con esta cosa que veía de la altura. Y nadie se dio cuenta hasta que alguien de afuera, testigo, gente que iba transitando por la calle, llamó a la policía. Pero disculpame, a veces uno le echa la culpa a los padres, a lo mejor el padre no se imagina que la criatura sea tan... Pero fue a la pieza y los padres siempre son responsables de un niño, sobre todo sabiendo que vive y que hay un balcón que no está ni enrejado ni tiene una malla. Perdóname, el niño de dos años no puede no estar a la vista de los papás. Pero no tiene dos años.